Este es el verdadero sabor de la cumbia Y otra más, de la organización de ellos El sonido Mr. Bello Ojecitanos y Juanita, y los cuadritos de la cumbia En Campa de Bravo Con mucho amor, para Mari Bravo Te quiero Por tus defectos, por tus virtudes Por tantas cosas, cuando te quiero Sufro Tenerte cerca de mi alma, se siente triste Te soy sincero Cariño Yo anhelo besar tus labios, vestir mil veces, te necesito Mi vida Si tú también tienes tantas ganas de estar conmigo Sentirte mía y yo ser tu dueño Hoy quiero volarte A donde estás, hasta tu sueño realidad Siempre vivir, cerca de ti Y dos en la intimidad A tu corazón Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Están gritando por soñar Tú eres para mí Algo especial Y escucha mi felicidad Y escucha mi felicidad Y de mi paz Mi claridad Esta canción Y escucha mi felicidad 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 Sabon Y el organismo Y las tazas que traen Y el que impone el Por favor, para mi niña jornada Te quiero Por tus defectos, por tus virtudes Por tantas cosas, cuando te quiero Sin lujo Tenerte cerca de mi alma Se siente triste, te soy sincero Cariño Cuando anhelo besar tus labios Dos mil mil meses, te necesito Mi vida Y si tú también tienes tantas ganas de estar conmigo Sentirte mía y yo ser tu dueño Hoy quiero volar ¿A dónde estás? Hacia tu sueño Realidad Siempre vivir Cerca de mi Y desde la intimidad Y a tu corazón Y a tu corazón Y a tu corazón Y a tu corazón Te están gritando por soñar Y a tu corazón Tú eres para mí Algo especial Y a tu corazón 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 Para el gigante Descato Reina Sofino El partino de laencia Flores Y a tu corazón Y a tu corazón Y al parten Los partitos ¡Gracias por ver el video!